1. La corriente alterna Este es uno de los principales inventos de Nikola Tesla y uno de los que más repercusión ha tenido. Thomas Alva Edison, a quien mucho se conoce, tenía de socio a General Electric cuando Tesla llegó a trabajar a su laboratorio, alrededor de 1884. Fue como ingeniero eléctrico y como tal resolvió algunos problemas de la compañía. Allí tuvo la oportunidad de rediseñar los generadores de corriente continua en los que trabajaba Edison, unos motores bastante ineficientes y que Tesla llegó a conocer bien. Por eso, un tiempo después, cuando ya no era empleado de Edison, surgió lo que se denominó la guerra de las corrientes. La corriente continua de Edison era muy costosa para distribuir en largas distancias y Tesla propuso como alternativa la corriente alterna. Sin embargo, Edison, respaldado por General Electric, usó los peligros de la corriente continua, chispas del conmutador, para demostrar públicamente que el invento de Tesla era muy inseguro. Para ello, electrocutó en sus demostraciones a algunos animales. No obstante, Tesla demostró que la corriente alterna era totalmente segura pasando corriente a través de su propio cuerpo para producir luz. Actualmente, el sistema de Tesla es el que proporciona la generación y la distribución de electricidad en todo el mundo. 2. El control remoto o mando a distancia. Tesla patentó su invento en 1898. Lo tituló Método de un aparato para el mecanismo de vehículo en movimiento. Lo desarrolló varios años antes, en 1893, y con él pretendía que embarcaciones o vehículos pudiesen andar sin necesidad de tripulación y para diversos fines que iban desde el envío de paquetes hasta la guerra. 3. Transferencia de energía inalámbrica. Los inventos de Nikola Tesla eran tan avanzados que se requirieron varios años para poder entenderlos. Ya en 1893, en la Feria Mundial de Chicago, demostraría que transferir sin cables la energía era factible usando una serie de bombillas de fósforo. A este proceso Tesla lo llamó inducción electrodinámica. Él siempre pensó que sería posible suministrar energía eléctrica segura y gratuita a todos los rincones del planeta y que esta tecnología serviría para transportar la electricidad a las distancias más largas. Ya Tesla, con esta tecnología, pudo probar la transmisión de datos en 1897, desde Nueva York hasta un barco que navegaba a 40 kilómetros de distancia por el Hudson. 4. Desarrollo de los rayos X. Sin los aportes de Tesla, el físico alemán Wilhelm Conrad Rodgen jamás los hubiese inventado. Tesla, varias décadas antes de la invención de los rayos X, desarrolló diversas investigaciones en el campo de la electromagnética. A él se le debe el conocimiento del peligro de usar la radiación ionizante en el cuerpo humano. 5. El rayo de la paz. ¿Láser? En la década del 30, Tesla inventó un arma de rayos de partículas. En teoría, este arma sería capaz de generar un intenso haz de energía dirigible que podría utilizarse para neutralizar aviones o ejércitos enemigos. Este dispositivo nunca llegó a fabricarse y años después de la muerte de Tesla, los planos se encontraron. 6. El teslascopio. Otro de los inventos de Nikola Tesla que no llegaron a construirse. 7. Se trataba de un receptor con el que pretendía establecer comunicación con seres del espacio exterior. No dudó en afirmar que había recibido señales de Marte, con lo que se ganó la sospecha de la comunidad científica. Los expertos hoy en día indican que tal vez lo que Tesla escuchó fue el ruido cósmico y no señales del planeta rojo. Tesla patentó más de 700 inventos, algunos de los cuales fueron flagrantemente plagiados y robados como la radio por Marconi. No podemos dudar de que todos los inventos de Nikola Tesla contribuyeron definitivamente al surgimiento de la segunda revolución industrial.